El sol en la cara Caminando hoy descalza No sabemos nada Igual confío en tu mirada Si todo es tan simple ¿Por qué le hacemos tan difícil? Serán las cicatrices Ya casi nada es visible Y hoy Juntando pedacitos Pa' saber quién soy Y hoy Con las alas que me diste No quiero decirte a Dios En cada ciudad En cada puente Te voy a encontrar Voy a ir de frente Porque perderme contigo Al final Es encontrar Los domingos contigo Los quiero pasar Y hoy Y hoy Juntando pedacitos Pa' saber quién soy Y hoy Con las alas que me diste No quiero decirte a Dios En cada ciudad En cada ciudad Y en cada puente Te voy a encontrar Voy a ir De frente De frente Porque perderme contigo Al final Es encontrar Los domingos contigo Los domingos contigo No quiero pasar Y si alguna vez Todo se vuelve oscuro Iluminarse adentro está No hay apuros Y hoy Juntando pedacitos Pa' saber quién soy Y hoy Con las alas que me diste No quiero decirte adiós